En el mes de agosto, el municipio de Santa Rosa de Lima celebra sus fiestas patronales. Ese día, el gerente de la comuna manifestó que ya se tiene el aval del Consejo Municipal para la organización de dichos festejos patronales. Sí, pues el señor alcalde y el Consejo Municipal han tomado a bien dar el banderillazo para el inicio de la organización de las fiestas. Esperamos que podamos tener unas fiestas patronales quizá un poco más cortas en cuanto a tiempo, pero muy bien organizadas. Es decir, un poco menos de tiempo, pero con excelente calidad. Se proyectan inicialmente que las fiestas duren aproximadamente 10 días para que la población disfrute de las fiestas como también del día especial en honor a Santa Rosa de Lima. Bueno, se mantiene de que las fiestas antes empezaban que el 16, el 17, la vamos a empezar el 20. Es decir, no va a ser tan corto también el tiempo. Serían 10 días bailables y el día, pues en honor a nuestra patrona Virgen de Santa Rosa de Lima, el día 30. Por lo tanto, habrán 11 días de festividades, que es lo que se espera, pues, organizar. Ya se han iniciado los trabajos para empezar a ver el tema logístico, porque es bien complicado eso. También hablar con algunas empresas que, pues, vengan para los juegos mecánicos también a la zona. En el tema de las reinas de los barrios y colonias, si habrá, lo que no habrá es presentación o elección. Sí, va a haber reinas. Lo que no va a haber es presentación de reinas, elección de reinas, porque eso incurre en un gasto. Quieras o no, tiene que rentar una tarima profesional, sonido, arreglo de lugar, alimentación, todo. Entonces, estamos en la optimización de los recursos municipales, porque es algo que tenemos que hacer. Lo que quieras o no, pues, las municipalidades tenemos que avanzar en saber manejar mejor los dineros. Entonces, lo que vamos a hacer es, de una sola vez, iniciar, arrancar con la feria. Creo que el 20 vamos a iniciar y con lo que es un desfile de correo es lo que estamos tratando ya de organizar también. La coordinación con las empresas de las ruedas y las agrupaciones musicales ya se planifica para que los limeños disfruten de buenas fiestas. Ya se está hablando con algunas empresas, solo que no se ha determinado, finalmente, quiénes son las agrupaciones, pero, pues, se va a establecer que todos los días vamos a tener fiestas de calidad para que los limeños disfruten, porque ya han pasado un buen receso sin fiestas, pues, y nos caracterizamos por ser bastante alegres. Y sabemos que los hermanos limeños que viven en el extranjero también, para esta fecha, les gusta venir y sentirse en la alegría de nuestra ciudad. Se está tratando de planificar en razón por lo cultural, ya el tema histórico, pues, que a las personas les gusta venirse al parque, pasar por las artesanías, luego entrar a la feria, creo que es un recorrido que la gente siempre lo pide. Por lo tanto, vamos a seguir utilizando siempre los mismos espacios, también por el tema de seguridad, facilita darle una mejor seguridad a la ciudadanía que nos visita. Si bien resta parte del mes de junio y el mes de julio, Pero la organización de dichos festejos patronales demanda tiempo, por lo cual se ha iniciado desde ya con la planificación de las diferentes actividades a desarrollar, como también la escogitación de las reinas. Para Noti9, informó Roger Baires.